Copachicle, hace falta una celada de viejón Saludcita para toda esa gente que anda destapando botes por ahí Y nos vamos por las celadas hasta señal mi George Necesito unas celadas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como que yo quiero Me conozco, me conozco Tiendanse por ellas, primo Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan Otra vez en los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos vaquetones No nos faltan tiznaderas No hay lucha, ni hay remedios Son los puras borracheras Primo se estaba tardando Sílbale aquí a mis amigos Tienen la garganta Se can También los dientes Solidos Solamente en las heladas Faltan para estar al tiro Ahora sí Que vengan porcas Adiós a todos los mares Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes sé que eso pase Las heladas que la apaguen Heladitas que no parten Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Es por eso que la boca Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplan mis antojos Ya quedamos